Hay rituales que llevan cascarillas, por ejemplo, se va a hacer una misa espiritual y se hace como un humiero, no sé si escojo, no sé en qué cosa es un humiero, es un amasijo de hierbas que son buscadas con su nombre y apellido, se echan en el agua y se... Se trituran, cascarillas y perfume. Toda la persona que está en la ceremonia se coge de esa agua, se echa, se presina esas cosas y entonces para limpiar. Después que se termina la ceremonia, esa agua se bota porque ya está cargada de energías, de espiritualidades.